Buenos días compañeros, hoy es domingo 3 de marzo, estamos arribando a la laguna de Catemaco venimos con los compañeros coyotes, después de una larga ausencia se presenta Jorge, el witcharts y el tremendo amuleto, pretendemos llegar a Montepío, ya estamos aquí, fue algo de imprevisto, pero bueno, a veces las cosas no tan pensadas, salen mejor, por allá estaremos mandando algunos videos del lugar, a ver que tal, saludos Juan, tu fuiste el que hiciste el rollo de ir al ojo de la gringa y como fue que te quedaste, pues por acá andamos hermano, por acá andamos, así que si nos quieres alcanzar, te comparto la ubicación y lánzate, gracias por ver el video.